Tras estudiar la estructura de los Queenies y las cuatro letras, se consideró que González Valencia en realidad, pretendía encumbrar a su organización como la más poderosa de México, por encima del Grupo del Pacífico, pues supo aprovechar la división de los Caballeros Templarios y el desplazamiento de la letra en Michoacán. Las autoridades federales no sabían el poderío de Abigail, porque adoptó las formas de la vieja escuela, se manejaba como los viejos jefes del negocio, con bajo perfil y absoluta discreción. Durante mucho tiempo no fue mencionado por el gobierno mexicano, ni incluido en la lista de los 122 objetivos del estado. El Grupo del Pacífico tuvo buenos tiempos en Jalisco, durante la etapa en que Nacho Coronel era el encargado de la organización. Coronel vivió apoyado todo el tiempo, se cuenta que los gobernantes en turno, desde los años 90 y hasta el año 2009, brindaron cuidados al jefe del Pacífico, quien resultó ser clave al igual que el azul, en las negociaciones entre los grupos del Pacífico y el Golfo. Nemesio cuenta con una larga historia que comenzó a construirse en Michoacán. José Guerra desde temprana edad, vio su futuro truncado, nació sin muchas posibilidades y el impulso por salir adelante lo llevó a enredarse en el negocio, supuestamente la única forma que tenía para obtener dinero rápido en un estado como Michoacán, que por muchas décadas ha estado dominado por los grupos del negocio. De cuna humilde, Cervantes nació en Michoacán el 17 de julio de 1966, vio por primera vez la luz, en una ranchería de la llamada Tierra Caliente, una zona donde la ley no existe. Nemesio no terminó la educación primaria, los primeros años transcurrieron en el cultivo de aguacate, pero poco antes de alcanzar la mayoría de edad, emigró a California, en busca de un mejor porvenir. En territorio estadounidense se vinculó al negocio, poco tiempo después cayó y estuvo en cautiverio, aunque no por mucho tiempo. Tenía 25 años cuando cayó en manos de las autoridades, junto con un primo de nombre Abraham. Hacia el año de 1992 y tras sellarse un acuerdo con la fiscalía, le redujeron los años cuando Oseguera pasó tres años en cautiverio. Fue entonces cuando Nemesio fue dejado en libertad e inmediatamente fue enviado a territorio nacional. Su larga historia nos indica que en los años 80, Oseguera cruzaba la frontera con frecuencia, pues carecía de documentos para hacerlo por la vía legítima. Para lograrlo utilizaba varios nombres, los cuales se cambiaba cada vez que las autoridades migratorias lo detectaban. Nemesio en realidad se llama Rubén, adoptó el nombre de Nemesio en honor a su padrino, pero también se hacía llamar José López, Miguel Valadez, Carlos Hernández y Roberto Salgado, entre otras muchas combinaciones de nombres y apellidos con los que en varias ocasiones logró evitar a la justicia. Con su apelativo más conocido, su carrera fue tan veloz que después de estar con el grupo del milenio, se fue a Jalisco para fundar la organización de los mateletas, grupo que logró una fuerte presencia en el estado de Veracruz con el fin de desplazar a la última letra, grupo que se afincó en este estado en el año 2004 y que mantuvo una fuerte hegemonía hasta el año 2016 tras finalizar el sexenio de Javier Duarte. En Michoacán, Oseguera se peleó con Abigail González y con José Revueltas. Al lado de estos dos personajes, Nemesio incursionó en el negocio sintético y se posicionó entre los líderes más importantes junto con los hermanos Amezcua, quienes hicieron de este negocio un gran imperio en el estado de Colima. Cervantes estuvo muy presente que en este grupo tendría un gran futuro. Tiempo después, se casó con una de las hermanas de los Valencia y fue así como se fortaleció la alianza con el grupo de los Queenies. Ya como cabeza de la organización de Jalisco, creó el grupo conocido como los Matacetas, quienes fueron vistos como un equipo contratado por el estado para limpiar las plazas que desde tiempo atrás vivían duras confrontaciones. Los Matacetas eran parte del grupo de las cuatro letras, que en sus inicios era una extensión del grupo del Pacífico, bajo el control de Nacho Coronel. Con la partida de Coronel, este grupo se independizó y se consolidaron en el estado de Jalisco. La plaza que por años dominó Coronel quedó a la deriva y fue entonces cuando Guzmán nombró a Nemesio jefe del grupo de Jalisco. Ya como cabeza de la organización, sentó sus bases y se alió con todas las autoridades que le garantizaran apoyo. Se adentró en la municipal, estatal y federal, se confabuló con políticos y empresarios y a la par creó todo un imperio en Jalisco. A través de la creación de una amplia red de distribución, su expansión no pasó desapercibida. Agencias de Estados Unidos clasificó al grupo de los Queenies y de Jalisco como dos de las organizaciones más ricas y poderosas del mundo. Un perfil psicológico de Nemesio establece cómo es su conducta. Suele adentrarse en confrontaciones, no tiene límite, no tolera la desobediencia y le gusta escuchar plegarias cuando va a borrar a alguien. Tras la remetida en el puerto de Veracruz, el grupo de las cuatro letras, ya como una organización independiente, entró en confrontación con los caballeros templarios, entonces encabezados por la tuta, en Michoacán, un territorio perfectamente conocido por Oseguera. La estrategia consistió en apoyar a un grupo de autodefensas. Su incursión en Michoacán fue silenciosa pero efectiva. Cuando la confrontación estaba en su máximo apogeo, con el levantamiento de las llamadas autodefensas, fue Cervantes quien comenzó a distribuir equipo, dinero y alimento a los miembros de estos grupos. La finalidad era clara, que se limpiara el territorio de templarios para luego posicionar al grupo de Jalisco en todo el territorio Michoacán. Uno de los voceros de las autodefensas, Hipólito Mora, cuya actuación se mantuvo en entredicho, mencionó que uno de los mandos comunitarios conocido como el americano tenía sospechas de recibir apoyo de la organización de las cuatro letras. Así lo comentó Hipólito. Nemesio ha hecho una campaña hormiga dejando que los demás hagan las cosas. Entrega equipos a las autodefensas para que sean ellos quienes hagan el trabajo y cuando se limpie, él se apodere de Michoacán. Acá es muy conocido que hay grupos pagando a las autodefensas. No digo que todas, hay unas muy comprometidas, pero están haciendo el trabajo sucio para otra agrupación. Así es este negocio. Ningún espacio queda sin ocupar. El poder de Cervantes creció a la vista de las autoridades. De acuerdo con un informe de la PGR, se da cuenta del crecimiento del grupo de Jalisco. La zona de mayor influencia que tiene Oseguera en Jalisco es Zapopan. A Cervantes se le considera también como un personaje escurridizo. Otro informe de la PGR refiere que Oseguera maneja su organización como un patriarcado. Tiene a toda su familia en la organización porque eso hace más difícil la labor de las autoridades. Así hay menos posibilidades de que aparezca un soplón. Oseguera se hizo más poderoso cuando firmó una alianza con el grupo del Pacífico. Los informes señalan que entabló una amistad con Guzmán, quien fue un elemento clave para su ascenso en el negocio. Aunque después se distanciaron y la agrupación de Jalisco se independizó. Lo que llama la atención es el manejo poco enfático de las autoridades. Cuando han caído miembros importantes del grupo. Un ejemplo es el caso de Abigail, quien cayó el 28 de febrero del año 2015. El comunicado con el que se dio a conocer la captura fue corto, no acorde a la importancia del personaje, uno de los jefes que comenzó a encumbrar al grupo de las cuatro letras. El día que cayó en Puerto Vallarta, González Valencia iba acompañado de varias personas. Durante su etapa de esplendor, este personaje fue el que puso los cimientos de lo que hoy es el grupo de Jalisco, organización a la que pretendía convertir en una de las más importantes del continente, por encima de la agrupación del Pacífico. Él fue el responsable de la división de los caballeros y el debilitamiento de la letra. Gracias. 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 Gracias.